Yo soy Memo Valencia, vamos a ver los ingredientes y comenzamos Para preparar esta pierna de cerdo en salsa BBQ es una receta diferente, seguramente nunca la han preparado así Pero yo ya la preparé así cuando teníamos las ventas navideñas allá en Veracruz Y créanme que queda deliciosa, voy a utilizar un kilo de pierna de cerdo Vamos a utilizar salsa BBQ, aquí de cualquier marca que ustedes quieran Yo voy a utilizar esta de la marca Horrera Voy a utilizar ajo en polvo, jugo sazonador o salsa de soya de cualquier marca Aquí tengo sal y pimienta o cualquier sazonador para nuestra carne Mientras esperamos a que esté toda la demás preparación Vamos a utilizar vinagre, salsa Caxu Voy a utilizar dos tomates Voy a utilizar media cucharadita de tomillo Tres clavos de olor Cinco o seis pimientas gordas Un cuartito de una cebolla chica Y de dos a tres hojitas de laurel Lo primero que vamos a hacer Va a ser poner a cocer nuestros tomates La cebolla Las pimientas El laurel Los clavitos de olor Y el tomillo Los vamos a cocer con aproximadamente una tacita de agua Yo sé que se va a ver muy poquito Pero no queremos que quede con mucha agua Porque esa misma agua la vamos a utilizar Ya que ahí va a quedar concentrada todo el sabor de las especias Ahora con nuestra pierna de cerdo que ya está lavada Lo que vamos a hacer Es partirla en trozos Más pequeños Ojo Lo pueden hacer para comer en trocitos O la pueden hacer para comer de cebrada Yo estoy pensando hacerla en trocitos Entonces las voy a ir troceando de una vez Antes de marinarla con nuestro sazonador Que en este caso es el de sal, pimienta Y otras especias que trae Que ya ustedes ya lo conocen Y voy a dejar aproximadamente de este tamaño Los trocitos de carne Voy a seguir cortando los cuadritos Mientras pongo a cocer lo que ya les había yo dicho Una vez que terminamos ya de trocear nuestra carne Le vamos a poner el sazonador La sal, la pimienta Lo que ustedes le vayan a poner Lo que ustedes le vayan a poner Sal, pimienta O algún sazonador de carne que tengan Que no le vaya a cambiar mucho el sabor Obviamente Y una vez que lo tengamos así Nos los llevamos a refrigerar Porque recuerden que la carne No la podemos tener tanto tiempo fuera Mientras terminamos de cocer las especias Para hacer nuestra salsa Bueno pues ya que se coció esto del tomate Y de las especias Vamos a ponerlo aquí en nuestra licuadora Por eso les decía yo Que era importante que no le pusiéramos mucha agua Porque Se la tenemos que poner completa Para que aproveche todo Todo lo que Le pusimos Le vamos a poner el vinagre El vinagre solamente es Un chorrito pequeño Ese es todo el vinagre que lleva Es aproximadamente una cucharadita También le vamos a poner Una cucharadita de ajo en polvo Le vamos a poner aproximadamente Tres cucharadas de Salsa de soya De igual manera le vamos a poner Una buena cantidad De esta salsa capsul Que es la salsa de tomate dulce Y le vamos a poner de esta salsa Que ya viene preparada Que ya es barbecue Pero que sin lugar a dudas Al ponerle todos estos ingredientes Más que le estamos poniendo Le estamos dando más sabor Del que ya trae Esta es una bolsita de 620 gramos Le vamos a poner Tres cuartas partes De esta bolsita Y el resto lo vamos a guardar Porque a la hora que se esté cociendo Si sentimos que le hace falta Le vamos a poner un poco más Nos vamos a la licuadora Y una vez que ya esté todo licuado Las veo en la estufa Ya para empezar a cocinar Muy bien amigos Miren yo lo voy a preparar En esta cacerola de barro También se puede hacer horneado Ya es gusto de cada quien Pero me gusta más El sabor que deja aquí Sobre la cazuela Le acabo de poner Un poquito de aceite No mucho Y vamos a poner Nuestra carnita de cerdo Ya en cuadritos Porque la vamos a sellar Solo es una ligera sellada Y después de que ya Quede bien selladita Le vamos a poner Lo que licuamos Que vimos en el paso anterior Para que ya empiece A hacerse nuestra delicioso Carne de cerdo En salsa barbecue Entonces vamos a dejar aquí Aproximadamente unos 5 minutitos Nuestra carne Mezclándola Y yo regreso con ustedes Cuando ya le vayamos a poner la salsa Ya que vemos que nuestra carnita Ya está sellada por varias partes No al 100% Pero ya está empezando a desjugar Miren aquí tengo lo que licuamos Y que por cierto huele delicioso Y se lo vamos a agregar Aquí a nuestra carnita Lo vamos a mezclar La sazonada va a venir hasta el final De una vez se los digo A nuestra licuadora Le vamos a poner un poquito de agua Muy poquita Solo para despegar lo que haya quedado En las orillas Vamos a mezclar Muy muy bien Le vamos a bajar A nuestra lumbre Lo tapamos Y aquí lo vamos a dejar Y lo vamos a venir a revisar En aproximadamente 15 minutos O 20 Para ver como va En este momento Vamos a rectificar la sal Y por acá a un lado Se alcanza a ver Estoy preparando un agocito blanco Para acompañar Esta carnita Huele riquísima Quiero que sepan Miren así es como va Ven este juguito es espeso Vamos a probar Vamos a soplarle Está muy rico Le vamos a poner Sal Porque no le habíamos puesto Sal A esta comida Y se acuerdan Que reservamos De la salsa barbecue Pues en este momento Pues en este momento Le vamos a poner Un poquito más De esta salsa barbecue Les dije que la íbamos a reservar Por si era necesario Ponerle Le vamos a terminar De poner toda la bolsita Los 600 gramos Al principio le pusimos Solamente 3 cuartos Y vamos a mezclar Y a la par Vamos a ir moviendo Nuestro arroz Para que no se nos vaya A quemar Entonces vamos a mezclar Muy muy bien Vamos a volver A tapar Y regreso Con ustedes Más adelante Muy bien amigos Pues es el momento Miren nada más Ustedes esta Delicia De carnita A la barbecue Aquí con un cuchillito Vamos a comprobar Que nuestra carnita Ya está cocida Está perfectamente Riquísima Vamos a probar El caldito Oh no Esto está Súper delicioso Déjenme ver A ver si se alcanza A ver por acá Mi arrocito El que también Ya en unos momentitos Más le vamos a apagar Y pues Esta es la receta Del día de hoy Esta deliciosa Carne de cerdo En salsa barbecue Lo pueden hacer También con costillita Y va a quedar Todavía Más delicioso Muchísimas gracias Por haberme acompañado A esta parte Del video Y a la receta Completa Si quieren ver Como la degusté En el en vivo Porque voy a hacer En vivo Comiendo esta receta Vayan a ver El en vivo Del día 6 de octubre Donde Vamos a estar O voy a estar Probando esta carne Porque a Julio No le gusta Seguramente no va a comer Entonces Muchísimas gracias Por haberme acompañado Por regalarme su like Por suscribirte Si aún no lo estabas Y por dejar Un bonito comentario Muchísimas gracias Y nos vemos En una próxima receta O en un próximo en vivo Adiós 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 Gracias por ver el video.